Música Con su venia diputado presidente Muy buenas tardes Colegas, compañeros legisladores La constitución del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo es parte sustantiva de esta reforma energética Este fondo funciona a través de un fideicomiso que dentro de sus facultades contempla asegurar un manejo transparente de los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a favor del Estado mexicano Derivado de esto resulta esencial observar los principios de máxima transparencia y de rendición de cuentas Derivado de esto es conveniente la inclusión de la parte final, en la parte final del párrafo tercero del artículo 20 de la ley del fondo ya que establece a favor de los miembros del comité el secretario, prosecretario y los invitados del comité de que pasados los cinco años de su separación del fondo si prestan sus servicios o tienen cualquier vínculo comercial corporativo de asesoría con personas físicas o morales, nacionales o extranjeras relacionadas con los fines del fondo tendrán la obligación de la confidencialidad vigente durante el tiempo que dure dicha relación comercial laboral o de cualquier naturaleza pues es demasiado tiempo y podría interpretarse de manera suspicaz que se pretende proteger a estas personas por lo que propongo que esta confidencialidad se ciña a lo establecido en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el mismo sentido la otra reserva existe un exceso de protección hacia las personas que se encuentran involucradas en el fondo en virtud de que en el primer párrafo del artículo veinticinco se mandata que los miembros del comité serán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda pública federal en los términos del título quinto de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y en el siguiente párrafo incluyen en la fracción tercera que no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando hayan seleccionado la alternativa más adecuada háganme el favor a su leal saber y entender o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles en ambos casos con base en la información disponible al momento de la decisión sin embargo hay que destacar que los miembros que sean parte del comité reúnen cierto perfil incluso los consejeros independientes deben de reunir los requisitos establecidos en el artículo nueve de la ley del fondo entre los cuales se prescribe que tengan experiencia necesaria para desempeñar sus funciones por lo que sugiero se elimine la fracción tercera del artículo veinticinco de la ley de la ley del fondo mexicano de petróleo para la estabilización y desarrollo ya que entra obviamente en franca contradicción con el artículo cincuenta de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación donde se establece quienes incurren en responsabilidad por lo que dejar la fracción tercera propiciaría un posible acto de impunidad ya que este supuesto resulta ambiguo debido a que una persona que desempeñe un cargo de tal envergadura como formar parte de un comité encargado de los dineros de una nación debe de tener la capacidad intelectual para la toma de decisiones atendiendo a las circunstancias que lo rodean es cuanto diputado presidente muchas gracias